Robert Beltré de este lado, Robert Beltré en todos lados. Estamos aquí con la compañía Excel, la gente del Archivo X de la Noche de Alcohol, El Blas en la casa, AB y está Hamley también. Ya lo sabes. Esto es vaina X, X, X. Monta, ¿qué es lo que? Germani en la casa, Robert Beltré es mi nombre. Estamos ahora mismo, continuamos el documental con Germani, vamos a hacerle un par de preguntas bacanas de lo que es el movimiento y por qué no hay el apoyo que se requiere para hacer un movimiento. Hay talento comprobado por mí. Germani Music, yo quiero hacerte un par de preguntas. Primera pregunta. ¿Tú estás dispuesto a hacer un movimiento con apoyo mutuo con gente que cantan? Cantantes locales de voz. Pero están contados los que los que apoyan, los cantantes que apoyan a otros cantantes que están contados son muchos. ¿Qué tú crees lo que tiene que cambiar aquí en Massachusetts? ¿Qué tiene que cambiar para que se arme una revolución entre artistas y los ojos del mundo? Miren para Boston también. ¿Tú estás dispuesto a apoyar a cualquier talento? Quien sea, quien sea, si se arma una unión en voto. Bueno, para todos los talentos locales de Boston quiero decirles que siempre se apoyen uno con el otro, de que una mano siempre lava la otra, que nunca dejen que nadie le mate sus sueños. Yo, este es Crazy Yo, el último fenómeno. Y sigue en sintonía con el movimiento urbano de Boston, lo que viene acabando con todo. Yo, Crazy Yo, Crazy Yo, Crazy Yo, Crazy Yo, Crazy Yo. Loco Crazy, Crazy. They Germanic, The Flash Studio bizim El Chico de Telao BoJ Está Chico de Telao Jeep Musicario Papi Vive base de lo que voy a hacer cantar con los Boston urban movement. Oye, espera pronto el Movimiento Urbano de Boston, que viene acabando con dog loco Crazy, Yeah. Mantente en sintonía con los Movimientos Urbanos de Boston. Hola, qué tal amigos, soy Walesky, sigue con el Movimiento Urbano de Boston. Ustedes saben, número uno, el movimiento apoya en siempre Mantenete en sintonía en el movimiento urbano de Boston Si tú no estás ahí, te lo vas a perder todo Aquí somos los talentos que estamos Aquí hay bien en el Día, tú sabes, soy bien Y you have to stay tuned on anything and everything That involves the Boston Urban Movement Shout out to Robert Pentre The man behind the camera and the man behind the push Show him love and show me love Tu servidor Pini Yeah, 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 yeah